Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí desde Aragón Musical. Nos hemos trasladado hasta la bóveda del albergue zaragozano, a la calle Predicadores. Y estamos aquí con Diego Meléndez, artista casi casi zaragozano, podríamos decir. Ya, Diego, ¿qué tal estás? Muy bien, muy encantado de estar aquí contigo. Como en casa, me imagino que te sientes, porque además este viernes presentas Diario Fantasma, aquí en la bóveda, ¿a qué hora será? Cuéntanos, queremos saber todos los detalles, cuéntanos entradas, cuéntanos. Pues este viernes a las 10 de la noche estamos haciendo como una pre-presentación del disco, porque no es una presentación oficial, estamos como calentando, rodando un poquito a la banda antes de la presentación oficial, que no sé muy bien cuándo será, estamos haciendo una serie de conciertos de momento aquí en Zaragoza, tenemos pensado salir por aquí cerquita de momento. Y nada, estamos presentando las canciones del disco que se llama Revancha del Insomnio y la banda Diario Fantasma, y nada, con ganitas de dar caña, de salir al ruedo. Imagino que estás en pleno regreso, después del parón que tuvimos que hacer todos de forma obligada. ¿Cómo estáis viviendo ese regreso a las salas? Bueno, dentro de lo que cabe, yo he tenido suerte que he mantenido un poquito el trabajo, al principio pues desde casa preparando este disco, porque hizo falta una pandemia para tener el tiempo y la dedicación y que llegara ese momento, ¿no?, para preparar estas canciones seriamente. Y después sí que he tenido suerte que este verano pues he tenido ya rodaje, aunque bueno, un poco en situación un poco extraña, ¿no?, con la gente sentada con mascarillas, un poco frío todo. Ahora se siguen manteniendo las mascarillas, pero por lo menos se puede bailar, que ya es algo, los afores están normalizados, las salas parece que empiezan a respirar y nada, ya con ganas de volver a lo que era la normalidad real. Entonces, este viernes aquí, el próximo día 5 de noviembre, ¿me dices que ya la gente va a poder estar de pie en tu concierto? Sí, en principio, bueno, ahora estoy viendo la bóveda que tiene las sillas colocadas, no sé si estarán la gente sentada o no, pero bueno, eso al final es lo de menos, lo importante es que estamos de vuelta, que los conciertos están de vuelta, pues nada, los conciertos serán las 10 canciones del disco, más 3 adelantitos del siguiente, que ya estamos maquinando un poco y pensando en él, y van a sonar además esas 3 canciones por primera vez, en directo, en banda, y nada, son 5 ritos simbólicos de entrada, voy con una bandaza de escándalo, que está Angelito Herrera a la batería, Jaime Tuasti a los coros y al bajo, y David Colás a la guitarra, y nada, y un servidor. Muy bien, Diego, y esas entradas me decías antes que se pueden conseguir aquí en Taquilla el mismo viernes. Sí, de hecho es la única manera, simplemente hay que presentarse, mucha suerte habrá que tener para que se llene y haya gente fuera, la verdad no creo que haya ningún problema, así que con venir a las 10 un poquito antes habrá entradas para todo el mundo, a 5 horitas y todo, genial. Oye, Diego, ¿cómo se han gestado las canciones de este disco? Bueno, pues estas canciones tienen ya 15 o 20 años, las compuso mi hermano hace mucho tiempo, y de hecho hasta hoy han sido canciones fantasmas, ahí un poco el nombre del proyecto, y hoy día ya se han convertido en una realidad tangible y tocable, no sé cómo es esto. Y estamos contentos por eso porque hacía mucho tiempo que teníamos ganas de sacarlo, después de como 6, 7 años trabajando las canciones intermitentemente, con diferentes músicos que al final han ido dejando su sello, su identidad en cada una de ellas, y nada, hoy por fin ya son, como decía antes, son una realidad, y tengo muchas ganas de compartirla con la gente. Este viernes lo vamos a poder escuchar aquí en directo, ¿dónde vais a estar en los próximos días, semanas, con esta banda también? Bueno, pues hemos tenido mucha suerte también porque hemos sido seleccionados además por votación popular del público en las semifinales del popi rock, y ahí estaríamos el 13 de noviembre, además celebrando mi cumpleaños, que pues nada, soplaré las velas si hace falta, y haremos un conciertito ahí con otra banda maravillosa, y nada, contentos y con ganas de tocar todo lo que se pueda, queremos hacer en Zaragoza al menos un concierto al mes, ya tenemos programado, pues la ley seca, que no recuerdo exactamente la fecha, en enero la campana dos perdidos, en un formato acústiquito, pues también para adaptar las canciones a otro terreno, y nada, todo lo que venga, donde nos dejan, ahí vamos a estar. Muy bien, oye Diego, ¿cómo ves, qué visión tienes del panorama musical aragonés en este momento? Bueno, yo puedo hablar sobre todo de Zaragoza, Huesca, y a pesar de que tengo un hermano viviendo en Huesca, en lo artístico tampoco tengo mucho idea ni Huesca ni Teruel, la verdad, pero en Zaragoza yo lo que siempre he visto, que es una ciudad súper activa, y me llega a dar hasta coraje cuando la gente se queja de que en Zaragoza no ocurren cosas, que Zaragoza culturalmente en absoluto, o sea, Zaragoza en un fin de semana normal no sabe qué concierto ir, es una pasada, hay un montón de grupos, un montón de creatividad, un montón de ganas de hacer cosas, nada más se ha visto la cantidad de solicitudes que había para apuntarse al coffee rock, como ejemplo, ¿no? Pero ya te digo que hay un montón de sitios donde se puede hacer música, un montón de sala, un montón de chavales con ganas de hacer cosas, y eso es una suerte. Muy bien, Diego, pues la suerte es la que te deseamos nosotros desde aquí, desde Aragón Musical, para tu concierto de este viernes, para el concierto del pop y rock, y para todos los conciertos que te vengan, que seguro que serán muchos porque te deseamos lo mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.